No importa lo que piensa la gente de mi Me trajo el pelo de alguna manera, porque nadie me está traiendo así Y en el curso de este tipo de música, es la que me gusta Oír aquí en los lados Así que es todo lo que te dé, que te dan chistes, que no son ciertos Lo que es algo, 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 lo que es algo Si yo navegando, dale a nadie, que me tengo para decirte cómo vivir ¿Quién te amo? ¡Eres tú! Mi padre, lo que piensen a meter, en mi vida yo soy así Si no me pare, lo que piensen a meter, en mi vida yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Si no me pierdo, no me pierdo, en mi vida yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo No puedo decirte gritar, no, sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy feo por adentro Si quieres, no me pierdo, no te pierdo, no te pierdo, en mi vida yo soy así No tengo la solución De mi tanto, de mi amo, de mi tanto que hace No se siente que tu cuesta, vale, vale lo que piensen a meterme Siento que en mi vida, lo que soy así, vale lo que tienes que aprender de... ¡Vengo a hacerlo! Que me vale, 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 vale todo. ¡Todo suyo! Que me vale, 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 me vale todo. Si no se tiene, yo se pende, soy grande y todo. ¡Vengo a hacerlo! 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 ¡Gracias!